Según mi juicio ha sido un debate abierto, un debate dentro de las líneas de la cordialidad, que es como debe ser, un debate firme en los planteamientos, tanto de García Margallo como de mí mismo, y un debate que puede servir para ilustrar a la gente de posiciones distintas, pero finalmente que a través de esos debates se puede mejorar y enriquecer y fortalecer la democracia. Muchísimas gracias.